Germán García, cronista deportivo nicaragüense, para hablarles un poco acerca de la pelea del chocolatito Román González. Es la tercera pelea, hay muchas expectativas me parece de esta tercera pelea y de eso vamos a hablar precisamente con Germán, que se encuentra en Arizona dándole cobertura. En breves minutos también Germán estará en el hotel donde se llevará a cabo el pesaje oficial entre el chocolatito González y también Juan Francisco, el gallo Estrada. Germán, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, me siento chiquito a la parte de todos ustedes, solo con ver la historia que tienen del periodismo, ya me siento un poco, me siento un peso pequeño como la pelea del día de mañana. No, ha habido un buen ambiente acá en Glenda, en Arizona, donde se está llevando, aunque hay muchas cosas que llaman la atención, es cierto que hay mucha expectativa a nivel de los especialistas del boxeo, por lo que el plato fuerte, que va a ser una extraordinaria pelea el día de mañana entre gallo y chocolate. Sin embargo, a nivel mediático ha sido muy pobre. Acá yo decía que en todo Glenda no he visto un póster más allá del lugar donde va a ser la pelea. La gente no sabe que hay una pelea el día de mañana, aunque me llamó la atención que hablando con el jefe de prensa de Maestro Boxing, se llama Anthony Lieber, me dicen que esperan alrededor de 10.000 personas. El escenario donde va a ser el combate, se llama Desert Diamond Arena, que alberga 18.000. Se fundó en el 2003, costó 180 millones, pero solamente se va a abrir la parte de la grada de abajo y se esperan que lleguen alrededor de 10.000 personas. Me parece un número muy optimista, porque no siento mucho movimiento. Hace poco estuve en la pelea del Canelo y era otra cosa, pero pues esperemos que la gente reaccione y que al final pues creo que la televisión termina pesando. Importa más lo que pasa en la televisión, lo que se vende en televisión, ya que la misma fanaticada como tal, que llegue a ver a un espectáculo. A pesar de eso, representa mucho esta pelea tanto para Chocolate como para el Gallo Estrada. ¿En qué condiciones llegan ambos pugilistas después de un año y medio de la última pelea entre ambos? ¿Quién es el favorito? Representa, fíjate que esta pregunta es interesante porque creo que esta pelea va a definir el desenlace de la carrera de Chocolate. Una derrota, yo creo que lo coloca al borde del retiro. Y sea como sea, si le roban la pelea o aunque sea una pelea muy cerrada, considero que una derrota de Chocolate lo colocaría al borde del retiro porque él es un peleador que ya lo ha conseguido todo y él está ahorita en el boxeo por la bolsa que le están ofreciendo. Chocolate, yo calculo, me dijo ayer pues dijo indirectamente que él no va a ganar el millón de dólares que siempre ha querido, pero va a seguirlo intentando. Yo creo que se va a aproximar a unos 800 mil dólares la bolsa. Hoy o mañana ya vamos a saber, ojalá que conozcamos ya la bolsa oficial. Pero siento que esta pelea va a redefinir el desenlace de su carrera. Ahora, ¿quién es favorito? El problema de Estrada del Gallo es que a pesar que es más joven, 32 años, y que es el campeón no sólo de la revista The Ring, sino el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el campeón franquicia, el Gallo tenía año y medio de no pelear año y seis, siete meses. Peleó contra Argy Cortés, un peleador mexicano, y se vio muy mal. Entonces uno dice, se vio mal con un peleador que no es de la calidad de Chocolate. Dice el Gallo, ayer hablaba con él, dice que pesó un poco el tiempo que tenía en actividad, luego que el estilo del boxeador. Pero Chocolate viene de hacer una pelea impresionante en Dallas contra el Gallo en el 2021, y de hacer ceniza a un peleador de mucho poderío y que representaba mucho para los pesos pequeños como era Julio César Rey Martínez. Imaginemos que tenemos a Brasil, a un super equipo, y venga otro y lo hace triza, lo anula por completo. Eso es lo que pasó con Chocolate y Rey Martínez. Y luego, eso te graficaba un poco cómo estaba Chocolate. Entonces Chocolate viene en una mejor posición. Si me atrevo a decir quién es favorito, yo diría que Chocolate, un 60-40. En ese nivel de favoritismo colocaría Chocolate para esta tercera pelea. El Gallo Estrada ganó la segunda pelea por decisión dividida, y eso generó mucha controversia para quienes vieron ganar a el Chocolatito González. Decís que Chocolate podría ser el favorito. El hecho de que el Gallo Estrada haya tenido más de año y medio de inactividad, ¿eso podría ser determinante? Yo creo que sí. Es determinante, pero fue más determinante para la pelea anterior. Y por eso era como en ese combate que regresaba de la inactividad, era cometer todos los errores ahí que podamos, pero en esta pelea ya tenías que estar a la élite que se te pide. Ahora, con lo que decías del caso de Chocolate y el Gallo, fíjate que a mí me parece de alguna manera que muchos dicen acá, Keilmer, que muchos especialistas mencionan que no ven un nocao. Dice, ya se han enfrentado 24 veces entre ellos y creen de que no va a haber un nocao el día de mañana. Yo soy de los que pienso de que si hay un nocao va a ser por parte de Chocolate. En la pelea anterior en Dallas hubo mucha polémica porque, para serte honesto, nadie había ganado ver al Gallo. Solamente los jueces vieron ganar al Gallo. De ahí, todo el mundo vio ganar a Chocolate. Y algo que me pareció todavía aún más revelador es que en la conferencia de prensa, pos-pelea, el Gallo dice, merecíamos un empate. ¿Qué te dice eso? Que tu rival diga que merecía un empate y que no merecía ganar. Si un peleador te dice que merecíamos un empate, es porque sabes y estás consciente que no había ganado la pelea. Ahora, con el tiempo, él fue cambiando el discurso. Ahora dice que él ganó bien, pero la realidad es que Chocolate debe haber ganado, como ganó la primera, debe haber ganado la segunda y creo que la tercera estaba como sobrando en el aspecto de quién es mejor boxeador. Creo que Chocolate es mejor. Lo que pasa es que hay tantas sombras alrededor de Chocolate fuera del mundo del deporte que lo terminan opacando un poco, pero boxísticamente hablando, Chocolate está entre los mejores todavía, entre los mejores peleadores del mundo. Voy a decir que esta pelea representa o simboliza el desenlace precisamente de esta trilogía y de esta rivalidad que tienen entre ambos. ¿Qué se puede esperar de la carrera de Chocolatito González si pierde o si gana? Yo me atrevería a apostar y eso va a ser un artículo que voy a sacar para el día de mañana, el día de hoy en la prensa. Es sobre, yo soy de los, pero esto es ya una opinión meramente, sumamente personal, extremadamente personal. Soy de los que cree que si Chocolate pierde se retira. Soy de los que cree. ¿Por qué? Porque Chocolate ya lo ha conseguido todo en el boxeo, pero lo ha conseguido todo lo que él ha querido. Solo le ha faltado otra superbolsa, pero Chocolate ya tiene de alguna manera estabilidad familiar, ya tiene estabilidad económica, ya tiene estabilidad en su entorno, quien lo maneja. Entonces como que ha alcanzado y ya está un poco harto del boxeo porque el sacrificio es enorme. Acaba de pasar tres meses alejado de todo, en una burbuja, ahí en Covachela, donde la temperatura tiene 35 y 50 grados. Sentir, era una barbaridad. O sea, es lo que es pasar tres meses donde en el día las temperaturas llegaban a 50 grados y en la noche bajaban a 15, 20. Era un desierto lo que pasaba Chocolate. Entonces siento de que si él pierde, se retira. O si él pierde, podría hacer el desenlace. Ahora, si él gana, le esperan todavía bolsas aún más grandes. Y creo que lo que lo sostiene a Chocolate en el boxeo son las bolsas que le están pagando. Para que tengan una idea, la última pelea de Chocolate, él ganó 725 mil dólares. ¿En qué otro negocio puede ganar 725 mil dólares? Él tiene apartamento, él tiene casa, pero alquilando apartamentos no gana 750 mil dólares. 725 mil más 25 mil más que le dieron por la sanción a Julio César Martínez por no marcar la categoría. Entonces, ¿en qué otro negocio? Pero es que además, si Chocolate gana, probablemente le van a pagar 900 mil la próxima pelea o un millón de dólares. Entonces, el dinero que le podrían pagar es lo que lo sostiene todavía en el mundo del boxeo. Porque a nivel de logro, ¿qué más puedes lograr? Ya seas tetracampeón del mundo, ya fuiste el número uno libra por libra, el primer peso pequeño de la historia de ser número uno libra por libra. Entonces, a nivel del oro ya lo han conseguido todo. Ahora, a nivel económico, creo que es lo único como que te está. Ahorita Cristiano Ronaldo, en Arabia le ofrecieron 200 millones por año y se la está pensando. Entonces, a veces el dinero, esas cantidades grandes, pues te provocan sostenerte un poco más en el boxeo. Además que tiene las condiciones para hacerlo. Vos lo decís, el chocolatito lo ha conseguido todo, pues lo ha logrado todo. Sin embargo, hay otras cosas que lo han opacado y una de esas cosas es la figura polémica, no por sus adicciones, como ha ocurrido con otros pugilistas y deportistas, sino por su alineamiento político, con una dictadura y lo que eso representa y su relación también que ha tenido con la justicia nicaragüense. ¿Cómo crees que los nicaragüenses van a recordar al chocolatito si gane o pierde este combate? ¿Se puede imponer la figura del atleta frente a ese estigma que carga por su involucramiento político con una dictadura? Eso va a ser interesante de pronosticar o de augurar en relación a Román y su futuro, porque hay ejemplos de otro atleta. Por ejemplo, te pongo el caso, pero es un ídolo. El caso de Alexi. Alexi estuvo en la droga. Alexi, ¿qué no hizo Alexi? Y todo se le perdonaba. Era el ídolo. Maradona golpeaba a mujeres, estaba en la droga, se metía con partidos políticos polémicos y todo el mundo lo quería. Pero era el ídolo. Entonces el chocolate no llegó al estatus de idolatría, sí de grandiosidad boxística, pero no alcanzó ese estatus. Entonces a mí me gustaría saber cómo la gente lo va a recordar. Yo creo que la parte deportiva va a pesar con el paso del tiempo, porque todavía... Mira lo que era Mayorga. Mayorga sinvergüenza prácticamente fuera del boxeo y dentro del boxeo también. Era un tipo que hacía todo lo que... El manual de cómo no ser una mala persona tenía que hacer todo lo contrario a Mayorga. Mayorga era un tipo que vivía la vida loca. Pensaba que nunca se iba a agotar el dinero. Pero todavía se recuerdan las victorias de Mayorga con seis cabezas Luis, la derrota con Oscar de la Hoya cuando le puso la cara a Trinidad. Entonces y todas las locuras que hace Mayorga y todavía la gente lo recuerda. El caso de Rosendo, Rosendo también es otro atleta ligado al régimen Ortega, pero a la parte política, pero se recuerda las victorias con el finito. Entonces a veces el deporte siento de que todavía tiene esa ingenuidad o esa inocencia que a pesar de todo nos une como país. Ya sea el caso de Denis Martínez por un lado, ya sea el caso de Chocolatito. Ahorita no, pero con el paso del tiempo yo creo que va a menguarse un poco. Creo, ¿verdad? No estaría seguro y tampoco puede decir, como dice Tijerino, no le pondría sello. Pero siento de que a veces la gloria deportiva va a terminar pesando con el paso del tiempo. Y finalmente, ¿cuál es tu pronóstico para esta pelea? Decís que si se da un knockout, vos esperas que sea de parte del Chocolatito. Ves una pelea cerrada, una pelea como la de 2021. Fíjate que para eso también es un caso y tengo que explicarlo un poquito más para dar a entender lo que quiero decir. En la pelea anterior contra el Gallo, yo siempre he llevado como los conteos de entrenamiento de Chocolatito, de preparación, porque sigo la carrera de cerca de mi trabajo como periodista de la prensa en deporte. Y algo que me llama la atención en el caso de Chocolatito, que en la pelea anterior él se preparó un mes y unos cuantos días. Te imaginas, y tiró 1.300 golpes. Y se preparó solamente un mes y unos cuantos días. Era una de las peores preparaciones de Román González. Y en esta pelea tiene tres meses dedicado por completo, porque él entendió que si él llevaba mejor entrenado, podía ser un mejor peleador todavía contra el Gallo y podía ganarle muy cómodo. Entonces yo creo y siento que tomando muchos argumentos y muchas referencias que estoy viendo en el día a día con esto de Chocolatito y el Gallo, que la pelea no va a ser tan cerrada como todo el mundo piensa. Creo que va a ser más cómoda para Chocolatito. Ahora, no sé cómo va a terminar, si es por nocado o por decisión, pero yo creo que Chocolatito debe ganar el combate y no la vería tan cerrada como fue la anterior, porque Chocolatito tiene los recursos para anular a un boxeador como el Gallo. Vos estás en Arizona dando cobertura a esta pelea. En pocos minutos vas a estar también en el momento del pesaje de ambos pugilistas. La gente que quiera seguir tu cobertura, ¿dónde puede hacerlo? ¿Puede seguirte en las redes sociales? ¿Dónde y cómo? Sí, a pesar de las diferentes complicaciones que ha tenido el diario La Prensa, pues tratan de darle información de todo tipo a la gente, porque al final es el diario de los nicaragüenses, entonces en Nicaragua existe de todo. Entonces hay gente que le gusta el deporte y todo, por el diario La Prensa, en www.laprensa.com.ni, en la sección de deporte, ahí estamos escribiendo y a nivel personal también hacemos blogs, hacemos algunos videos para tratar de incursionar un poco en este mundo digital y estar más conectados también con las personas. Pueden buscarme, pongan Germán García y él va a aparecer probablemente en YouTube y en la parte de doble play. Siempre estamos con Don Edgar en doble play por las mañanas, aunque ahorita estamos en la parte de las mañanas solamente por Facebook y en YouTube y en la mediodía están por Radio Católica. Germán, la otra vez, el apoderado del Chocolatito González, Carlos Blandón, recibiste de parte de él unos comentarios bastante agresivos. Mientras dabas cobertura a una velada boxística, ¿podés dar cobertura de manera libre a la pelea del Chocolatito? ¿Tenés algún tipo de restricciones? Yo creo que ellos entendieron el repudio que causó esa situación y lo mal que se vieron y creo que y reflexionaron. Yo cuando el día siguiente, eso fue un sábado por la noche después de la pelea, el día siguiente pues el doctor Carlos Blandón me llamó y se disculpó. Yo iba a tomar el vuelo, yo iba a regreso a Miami y él se disculpó la situación y todo, me sobrepasó. Entonces en su momento yo escribí un artículo para cerrar el tema y pues el día, yo llegué el día miércoles acá a Arizona y la verdad que han sido muy abiertos, han dado como debería de ser, no hay nada de tensión, hay muchas facilidades, no solo para mí, para todos los periodistas nicaragüenses que estamos aquí, que hay un buen grupo de periodistas deportivos, estamos alrededor de, yo diría entre 7 y 10 periodistas y creo que hoy van a llegar más. Entonces han sido muy abiertos, ayer hasta nos dijeron quieren entrevistar a Román, tienen el tiempo que ustedes necesiten. Entonces como que reflexionaron después de lo que había ocurrido en marzo de este año que fue en San Diego, California. Bueno, para quienes quieran seguir la cobertura pueden seguir a Germán García que está desde Arizona para darle los detalles sobre esta pelea que seguramente será muy importante para el chocolate y también para el gallo Estrada. Gracias Germán por esa cobertura y por haber estado con nosotros. Solo antes de irnos, me parece que es súper importante mencionar el triunfo de la nicaragüense costarricense Yocasta Valle, ya que estamos hablando de boxeo. El pasado 26 de noviembre consiguió dos títulos más, dos nuevos títulos mundiales en una división más pesada. Ella asumió ese reto de subir a una división de 108 libras y bueno, se llevó la victoria ante una campeona mundial invicta, Evelyn Bermúdez, una argentina. La pelea fue en Estados Unidos. ¿Qué te pareció Germán ese desempeño de Yocasta? Y bueno, la trayectoria, o sea, ella ya ha ganado los cinturones mundiales en las 102 libras en 2016 y 105 libras en 2019. Corregime si estoy equivocada, así es verdad. Sí, el caso de Yocasta, yo no le he seguido mucho a sus peleas. Para serte honesto, yo no vi la última pelea, no sigo tanto el boxeo femenino, pero sí sigo su ejemplo, porque me parecen que son como precursores en el mundo del deporte y el boxeo femenino es muy duro y no solamente por el aspecto físico de las peleas, como todo deporte, sino que también abrirse paso en el boxeo femenino como que cuesta dos veces más, no solo por lo poco que te pagan, por lo poco que te apoyan. Entonces, yo creo que Yocasta tuvo la suerte, para los que creen en la suerte, o la bendición para los que creen en Dios, yo me incluyo ahí, tuvo la bendición en la que ella cayó en un país que apoyan más a veces al boxeo femenino que al masculino. Si Yocasta vaya a estudiar en Nicaragua, yo no creo que hubiese sido campeón del mundo, porque el boxeo femenino en Nicaragua es nulo casi. Hay una que otra muchacha que estaba tratando, había una Wendelin y se tuvo que ir a Europa porque no encontró muchas posibilidades. Entonces, ella cayó en un país como acorde a lo que ella quería desarrollar. Entonces, me parece que el ejemplo de ella va más allá de solo del boxeo, sino que es como una precursora que está sembrando como la semilla de lo que puede ser para la acción. Probablemente ella no reciba buenos salarios, ella no reciba como las mieles de la gloria, pero en el futuro ella va a ser recordada como una de las precursoras para Centroamérica. Definitivamente. A mí me encanta siempre traer su ejemplo a colación porque además es un ejemplo de mi nacionalidad. Ella siempre resalta que ella es de Nicaragua, su familia es nicaragüense y cómo aquí en Costa Rica encontró esas oportunidades. Tampoco ha sido tan fácil, a pesar de que en Costa Rica hay más apoyo para el deporte, para el boxeo. A mí me sorprendió una velada de boxeo donde era estelar en Costa Rica y cómo se llenó. Esa velada no la llenas en Nicaragua. No hemos visto en varios años una velada de boxeo llena en Nicaragua. Entonces, para que tengas una idea de cómo ha despertado de alguna manera. Es que yo siento, a ver, que Costa Rica está un paso adelante de nosotros en el tema educativo, en el tema de inclusión de la mujer. Entonces, como que desgraciadamente estamos retrocediendo mientras los demás países van evolucionando. Pues felicidades a Yocasta, muy orgulloso de ella también desde Nicaragua. Pueden leer un perfil y una entrevista que le hicimos en Nicas Migrantes acerca de su historia, la historia de su familia y, bueno, que siga cosechando triunfo. Y ojalá que también eso se traduzca en mayores ingresos monetarios. Ahora creo que está con el apoyo de Óscar de la Hoya, que también ahora se dedica a apoyar a boxeadores nuevos. Eso es bueno para ella, pero siempre existe esa desventaja, ¿verdad? Por el simple hecho de ser mujer y ojalá que esa brecha se vaya cerrando. ¿Sabes qué va a ser interesante? Yo conocí a Hanna Gabriel, se llamaba. Ajá. Yo recuerdo que fue a hacer una cobertura, estaba empezando de, vean el Tiquito Vaz, que era su pareja, no sé si todavía están juntos, pero era un excampeón mundial de las 135 libras y Yocasta era como el ídolo del boxeo costarricense. No era ni siquiera el masculino, su esposo, era Hanna Gabriel. Entonces va a ser interesante si el nombre de Yocasta puede igualarse a los de Hanna Gabriel o tal vez superarla porque está haciendo logros más grandes. Lo que pasa es que Hanna Gabriel peleaba en un peso más grande y normalmente los pesos mayores pues son los que donde está más y más dinero, donde genera mayor expectativa. Pero veremos, va a ser interesante el caso de Yocasta, ¿hasta dónde puede alcanzar su nivel de impacto para Costa Rica? Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.